La historia de la humanidad La historia de la humanidad ¡Atención! ¡Listos para el combate! ¡Tenemos un único objetivo! ¡Lo exterminaremos y haremos de esta la primera base externa de la humanidad! ¡El objetivo se acerca! ¡Divididos en grupos de cinco! ¡Recordad el entrenamiento! ¡Nosotros distraeremos al objetivo! ¡Escuadrones de ataque! ¡Preparados para la ofensiva! ¡Atención! 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 ¡Nos acercaremos desde los flancos! ¡Ahora probarás la fuerza de la humanidad! ¡Ataque a los titanes! ¡Atención! 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 A ti dentro de dos mil años La caída de Shiganshina parte uno ¿Eh? ¿Mi casa? Deberíamos volver ¿Qué haces aquí? ¿Estabas tan dormido que no acabas de despertarte? No Es que tengo la sensación de haber tenido un sueño muy largo ¿Con qué soñaba? No puedo recordarlo Eren, ¿por qué estás llorando? Año 845 Distrito Shiganshina ¡Oí! ¡Estos muros fueron creados con la sabiduría divina! ¡Estos muros son obra de Dios! ¡Nadie debe profanar estos muros! No le digas a nadie Que estaba llorando No lo haré Pero Si no sabes por qué estabas llorando A lo mejor deberías hablar con tu padre ¡Estás de broma! No puedo contárselo a papá ¿Cómo que estabas llorando, Eren? Hannes ¿Es que mi casa es enfadado contigo? ¿Eh? ¿Y por qué iba yo a llorar? ¡Apesta Sasaki! No tiene nada de malo ¿Otra vez bebiendo? ¿Quieres unirte? ¿No estáis... de servicio? Sí, vigilamos las puertas Llevamos aquí todo el día Así que es normal que nos haya entrado hambre y sed No pasa absolutamente nada Si por casualidad hemos bebido algo que lleva un poco de alcohol ¿Cómo vais a luchar estando borrachos? ¿Eh? ¿Cuándo tendremos que luchar? ¡Hace falta que lo preguntes cuando derriben el muro y entren en la ciudad! ¡Ay! ¡Eren! ¡No hace falta gritar tanto! ¡Sí que tiene energía el Dr. Yegar! ¡Si los titanes acaban derribando el muro, cumpliremos con nuestro deber! ¡Pero sabes qué! ¡En los últimos 100 años nunca han atravesado el muro! ¡Pero mi padre siempre dice que es precisamente en momentos como este cuando corremos más peligro! ¿Eso dice el Dr. Yegar? Supongo que es cierto Hace años salvó a esta ciudad de una plaga Jamás le estaremos lo bastante agradecidos Pero esos titanes son otra historia Les he visto montones de veces merodeando por fuera mientras realizo labores de mantenimiento en el muro Desde mi punto de vista no creo que puedan hacer nada ante un muro de 50 metros ¿Así que ni siquiera tenéis la voluntad de luchar contra ellos? Claro que no ¿Cómo? Pues entonces deberíais cambiaros el nombre de guardianes de la ciudad por el de encargados de mantenimiento del muro La verdad es que suena bien Cuando la gente ve soldados luchando saben que eso significa malas noticias Todo el mundo parece más feliz cuando ven que no hacemos nada y se pueden permitir el lujo de llamarnos parásitos inútiles Ya lo sé Aunque no podamos salir, mientras podamos comer y dormir seguiremos vivos Pero viviremos Como si fuéramos ganado ¡Ja ja 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 ja! ¡Menuda labia tiene ese chaval! No tienes nada que hacer contra él, Hannes Sí, ya ¡Oye, Eren! ¡Estás loco, chaval! ¿No será que quiere unirse al Cuerpo de Exploración? Eren, no deberías unirte al Cuerpo de Exploración ¿Qué pasa? ¿A ti también te parecen estúpidos? Yo no he dicho que me parezcan estúpidos ¡El Cuerpo de Exploración ha vuelto! Están abriendo la puerta principal ¡Vamos, mi casa! ¡Vamos a recibir a los héroes! ¡Maldita sea! ¡No veo nada! ¿Cómo es que vuelven tan pocos? Se ve que se han cuido a muchos Eso es lo que les pasa Por salir fuera de los muros ¡Moses! ¡Moses! ¡Mi hijo Moses! ¡No puedo encontrarle! ¿Dónde está mi hijo? Es la madre de Moses Traedlo Es lo único que hemos podido recuperar de él Pero mi hijo resultó útil, ¿verdad? Puede que mi hijo no fuera un héroe Pero al menos su muerte ha servido para ayudar al contraataque de la humanidad, ¿verdad? Por supuesto No En esta misión No En ninguna de las misiones No hemos obtenido ningún resultado Soy un incompetente ¡Mis hombres han muerto! Y ni siquiera hemos aprendido nada que nos resulte útil sobre los titanes ¡Maldita sea! De esta manera, lo único que conseguimos es cebarlos gratis No podemos seguir así ¿A qué ha venido eso? ¿Puedes saber qué haces, mi casa? ¡Eh! 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 ¡Tú! ¡Vuelve aquí! ¡Mi casa! ¡Vale! ¡Ya lo pillo! ¿A qué ha venido esto? ¡Has tirado toda la leña! Eren ¿Has cambiado de idea acerca de lo de unirte al cuerpo de exploración? ¡Ah! Ayúdame a recogerla No hay para tanto Ya hemos llegado ¡Hola, niños! Vaya, Eren Me sorprende que hayas reunido tanta leña Sí ¿Qué pasa? Tienes las orejas rojas Estabas mintiendo Te he ayudado mi casa, ¿verdad? ¿Eh? Papá, ¿te marchas? ¿Por trabajo? Sí, tengo que visitar a alguien en los muros interiores Volveré en un par de días Eren Quiere unirse al cuerpo de exploración ¡Mi casa traidora! ¡Eren! ¿En qué estás pensando? ¿Por casualidad tienes idea de cuánta gente muere fuera de los muros? ¡Sí que lo sé! ¡No lo creo! Eren Dime ¿Por qué quieres ir al exterior? Porque quiero ver Y quiero comprender el mundo exterior No quiero morir dentro de estos muros sin saber lo que hay ahí fuera Y además Si nadie continúa su trabajo Aquellos que han dado su vida por nosotros habrán muerto en vano Entiendo Mi coche está aquí Tengo que irme Espera, querido Ayúdame a convencer a Eren Carla, querida No existe nada en el mundo Que pueda contener la curiosidad humana Eren Cuando vuelva Te enseñaré lo que siempre he mantenido en secreto en el sótano ¿Lo dices en serio? ¡Buen viaje, papá! No lo consentiré No te unirás a esos estúpidos ¿Estúpidos? Para mí los que se conforman con vivir como ganados sin importarles lo más mínimo ¡Sí que son estúpidos! Eren Mi casa Ese muchacho es un insensato Cuando haya problemas tendréis que ayudaros el uno al otro ¿Qué pasa, hereje? Si crees que no tengo razón, ¿por qué no me devuelves el golpe? ¿Por qué debería hacerlo? Eso sería rebajarme a vuestro nivel ¿Cómo dices? Si me pegas es porque sabes que tengo razón Y no tienes ninguna forma de demostrar que me equivoco ¿Eso no es como admitir que yo tengo razón? Cierra el pico ¡Basta de cháchara! ¡Basta! ¡Es Eren! Idiota, siempre vuelve Quiere una buena tunda Le daremos una lección ¡Mi casa está con él! ¡Oh no! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Esos tíos han oído cuando me han visto! De hecho, han oído cuando han visto a mi casa ¿Estás bien, Armin? ¿Puedo levantarme yo solo? Claro Entonces, cuando les he dicho que tarde o temprano la humanidad tendrá que salir fuera Me han pegado Me han llamado hereje ¡Mierda! Lo único que queremos es salir porque a nadie le parece bien Eso es Porque llevamos cien años viviendo en paz dentro de la ciudad Creen que los titanis podrían aprovechar para entrar cuando la gente sale de los muros Así que el gobierno del rey Ha prohibido a la población mostrar cualquier tipo de interés por el mundo exterior Son nuestras vidas las que arriesgamos ¡Tenemos derecho! De eso nada, Eren Ni hablar Ahora que lo pienso ¡Te has chivado a mis padres! ¿Ah? No recuerdo haber accedido a ayudarte ¿Y cómo ha ido? Pues... No parecían muy contentos Ah, es normal La gente de esta ciudad está realmente loca si cree que estos muros nos protegerán para siempre ¡Mamá! Aunque los muros hayan permanecido intactos durante cien años Nada nos garantiza que no vayan a derribarlos En cualquier momento ¿Qué ha sido eso? ¿Una explosión? ¡Eh! ¡Armin! ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que estás mirando? ¡Oh no! ¡Ese muro mide 50 metros! Es uno de ellos ¡Es un titán! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ha hecho un agujero en el muro! ¡Tenemos que... ¡Aren! ¡Debo ir a casa! ¡Mamá está allí! ¡Mi casa! ¡Se acabó! ¡Es el fin! ¡Los titanes han invadido la ciudad! ¡Nuestra casa tiene que estar a salvo! ¡Cuando lleguemos allí, nuestra casa estará igual que siempre! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Miren! ¡Mi casa! ¡Coge de ese lado! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Rápido a mi casa! ¡Ahora! ¡Los titanes se están acercando! ¡Eren! ¡Coge a mi casa y huí de aquí! ¡Rápido! ¡Yo también quiero huir! ¡Sal de ahí de una vez! Los cascotes me han aplastado las piernas. Aunque salga de aquí, no podré correr. ¿No comprendes? ¡Te llevaré a cuestas! ¿Pero por qué no meces caso por una vez en la vida? ¡Hazme caso al menos la última vez! ¡Mi casa! A este paso los tres. ¡Ale! ¡Coge a los niños y llévatelos! Por favor, no me subestimes, Carla. Te prometo que acabaré con el Titán. ¡Yo salvaré! ¡Espera! ¡No puedo luchar contra ellos! Tienes razón. Debo asegurarme de salvar a los niños. Pero esta es mi oportunidad de devolver el favor que nos hizo su padre. ¡Eh! ¡Hanes! ¿Qué demonios estás haciendo? Gracias, Janes. ¡Mi padre sigue atrapada! ¡Eden! ¡Mi casa! ¡Sobre a vivir! ¡No puedo! Es pequeña. ¡Mamá! Aquel día, la humanidad recibió un triste recordatorio. El de que vivíamos con miedo a los titanes y caídos en la deshonra de tener que vivir dentro de estas jaulas que llamamos muros. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Shiganshina ha caído. A la humanidad solo le está permitido rezar, gritar y morir. Sin embargo, Eren ha jurado venganza en su pequeño corazón. Próximo episodio, aquel día, la caída de Shiganshina parte 2.